Sorpresas divertidas Pensecito al agua Esponjita para el bebé Lista Y gel de baño Todo listo Anouk Uy, ¿qué te parece el agua? Está bien, ¿verdad? Está ni muy fría ni muy caliente ¿Verdad que sí? Pez, pez, pez Ay, el pepecito, está aquí Mira Vamos a ver si nada el pez Nada, muy poquito Venga, hora de enjabonarte bien Ahí hay que ir con muchísimo cuidado Porque me pesa mucho la cabeza Y si la dejo, se me hundiría toda Una barriguita Los bracitos Las manos Y los piecitos Ahora un poco el pez Pero que bien te portas Anouk Se nota que te gusta el baño Pero qué divertido es Poder bañar un bebé de silicona ¿Verdad? Es que es la primera vez Que baña un bebé reborn Me parece increíble Ay, qué bien Ay, qué chico A ver, siéntate un poquito Anouk Anda Pero si te quedas sentadita Mirad qué graciosa se ve Si es que parece un bebito De verdad Yo sigo alucinando Con esta muñeca Ay, pisecita Miradla aquí sentadita Con su pañal Su esponjita El pez que nada y no nada Toma, toma Juega un poquito Pues ya va siendo hora de salir Que la muñequita Ya está limpia Cerramos bañera Y ya tenemos cambiador Ay, no se manchó todo el babero Y también su ropita Oh, ven Y mira qué carita te has puesto Pues para mí esto no tiene gracia Agua, aguajo, agua Agua, aguajo, agua Yay, yay, yay Bueno, eso ya está mucho mejor ¡Pum, papum, papum, papi! ¡Ya estás llenita y limpia! ¡Vamos, Anouk! ¡A la piscina! ¡Ay, Anouk! ¿Pero qué te pasa? Creo que Anouk tiene miedo. ¿Os ha pasado alguna vez? ¡Pum, pum, pum! Es que no, no me extraña. Es que es el agua. No, no es buena. ¡Hombre! Eso de que el agua no es buena, no lo creo. Además, a Anouk le encanta bañarse, ¿verdad? ¡Ah, sí! Yo creo que es la piscina. Es la primera vez y da miedo. Así que no te preocupes. Lo haremos poco a poco. Primero un pie. Ahora otro. Y con los dos pies juntitos empieza a chapotear. Y a verás qué divertido. ¿Verdad que es divertido? Venga, vamos. Un poco más. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Está buena el agua? ¡Qué fresquita! ¡Más, más! ¡Anouk gusta, gusta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, nada, Pepero! ¡Qué bien se lo está pasando Anouk! ¡Qué raro! Voy a ver de más cerca. ¡Pap, pap, papi! ¡Aja! Desde aquí sí se ve bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá, já, 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 já! Por los pelos Darwin ¿Estás bien? Ay, creo que sí Suerte de mi sombrilla Pues sí, la verdad ¡Ay no, tobogán, tobogán, tobogán! ¿Tú al tobogán? Pero bueno, qué pequeña más valiente Vamos allá Superfans, animátanos con un like Para que se baje solita del tobogán ¡Vamos! ¡Anu! ¡Anu! ¡Guau! ¡Anu, que estás bien! ¡Anda! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta el agua, eh? Un poquito de jabón neutro para la pequeña A ver esos mofletes Oye, pero Anu, no te quejes Vamos, solo un poco Madre mía, qué difícil que eres El bracito derecho Y la manita Muy bien La axila, a ver ¡Qué cosquillas! El otro brazo Y la mano Bien limpita que esas manos lo tocan todo, ¿verdad? Y ahora la barriguita Y ahora la barriguita Y ahora un piecetito ¡Ay, qué cosquillas! El otro pie Vamos, estate quieta, Anu Y la pierna ¡Ay, qué bien! Y ahora vamos a darte la vuelta Así Así es como se deben coger los bebés de silicona Con cuidadito Y como si fueran bebés de verdad ¿Verdad que es bonito por detrás? La espalda bien limpita Las piernas Y el pompis ¡Muy bien, Anu! ¡Uy, cómo pesa esta bebé! Ahora hay que enfocar Bueno, Anu Ya casi está lista de su baño Oye, pero es que siempre te estás quejando, Anu Ahora no quieres salir, ¿eh? ¡Qué traviesa eres! ¡Hala! Y ahora bien tapadita con la toalla Que no te constipe ¡Hala, guapatos! Es muy divertido enjabonar a los bebés de silicona Pero es que además de vez en cuando necesitan un poco de agua Porque por el tipo de material se despegan muchas cositas La mayor parte de veces es suciedad Como ya he comentado en alguno de mis vídeos El jabón que debes utilizar Tiene que ser un jabón neutro Y nunca productos de aloe vera Todavía no sé muy bien la razón Pero se ve que es incompatible con la silicona Seguramente puede desmerecer la pinturita O alguno de sus detalles O alguien te dijeron que buscan mucho Pero se note la wiz가는 y sintetocup O alguien te dijeron que buscan marx sustainable Vamos bonita, se acabó el baño Y que monada de bebita, ¿es verdad? Si es que cuidar a dos bebés de silicona ya no es lo mismo que cuidar a una sola Veréis por qué Pues bien, la hora del baño No es lo mismo bañárselo a Nook Que bañarla con su hermanita mayor Y al aguapatos Uuuu, calentita Yopi, yopi ¿Ves? Con lo que te cuesta ir a la bañera y lo mucho que te gusta cuando estás en ella Ay Anu, que no te he quitado la cinta Menudo despiste Venga, vamos a limpiarte bien Vamos 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 Bien, este bañito ya casi está Ahora la espalda Y ya estás, princesa ¿Vamos a salir del agua? No, Anu, que en el baño Ay, de verdad, no hay quien te entienda Toalla lista, Anu Así que vamos a salir del baño en Tres, dos, uno ¡Puñicoño! Ahí va Es que solo tú puedes decir esas cosas Vamos Al aguapatos Lo más divertido de tener un rebón de silicona es que puedes bañarlo Porque ya sabéis que los rebóns de vinilo no pueden tocar el agua Pero siempre que baño Anu, con agua y jabón, lo hago con un jabón neutro para bebés Y ahora vamos a enjabonarte bien Esos pies ¿Cómo se ríe? Y ahora vamos a enjuagar Vamos, chiquitina Hora de salir del baño No, Anu, que en el baño Ya lo sé, pero es que te vas a quedar toda arrugadita Mirad, ahí viene un bebé oso ¡Coloro, Anu! Lo sé, era una broma Bueno, esta vez no le he mojado el pelo porque esta mañana ya se lo he mojado al peinarlo Y como el pelo ya os he comentado que es muy delicado Normalmente evito lavárselo con agua y jabón durante el baño Aunque algunas veces tengo que hacerlo porque igual está un poco sucio Así que este es un buen tip Para conservar el pelo de tu bebé de silicona Lo mejor es que evites al máximo el agua y el jabón Y ahora voy a secarla bien Y voy a hacer un poco lo mismo que esta mañana Que es pasarle el polvo matificante por todo el cuerpo Así que voy a hacerlo a cámara rápida Bien, listo Ahora sí le voy a volver a poner un pañal reutilizable que ya tengo limpio ¡Qué bien, Anu! Ya solo queda el pijama y peinarte ¡Mira qué pijama tan bonito! Está lleno de darwins Es que este es el pijama que está llevando Neala ahora en la nueva edición Es una edición que se le llama a la colección Dream Porque están hechos todos con pijamitas para dormir Y como ya sabéis, la ropa de los nadurines son de la misma talla que usa Anuk ¡Guau! ¡Qué bonita! Te quedas súper bien, Anu! ¡Anuk como Neala! Sí, ahora estás como Neala Aunque un poquito más despeinada Bueno, y ahora lo último que te falta es el gorrito de dormir A ver si tienes la misma cabecita que Neala ¡Ay, qué cosita! Pues sí, te vas súper bien ¡Ay, mirad qué mona! ¡Añuk! ¿Añuk está guapa? Sí, Anuk está guapísima Pero mi pregunta es ¿Añuk está cómoda para dormir? ¡Sí, muy cómoda! Eso es lo importante Ven aquí chiquitina Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta ¡Sí, muy cómoda! ¡Sí, muy cómoda! ¡Sí, muy cómoda! ¡Sí, muy cómoda!